Ex-Beatle Paul McCartney, Getty Magesel Ex-Beatle Paul McCartney ofreció un concierto secreto en los estudios Abbey Road de Londres ante fans e invitados especiales. Ex-Beatle Paul Getty Mages Paul McCartney ofrece concierto secreto Estudio Abbey Road los asistentes fueron elegidos a través de un concurso en internet. La semana pasada McCartney pidió a sus seguidores en Instagram que contaran en un vídeo por qué querían estar presentes en la actuación exclusiva. Junto a los ganadores, entre el público estaban la cantante Kylie Minogue así como los actores Johnny Depp y Orlando Bloom. En los estudios Abbey Road, McCartney grabó en su momento con los Beatles discos clásicos como A Hard Eyes Night 1964, Revolver 1966 y Yellow Submarine 1969. El nuevo álbum, EGYPT Station, se publicará el 7 de septiembre. En la posterior gira, Fresen Abt Ser Paul recorrerá entre otros países Estados Unidos, Reino Unido, Polonia y Austria, la reina Isabel II galardona a Paul McCartney y J.K. Rowling, con información de D.P.A. F.J.M. Mabey Road, Londres, Paul McCartney.